de la ciudad de Nicaragua. Para dar por concluida lo que sería una propuesta de reconciliación nacional para el país. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta, esta propuesta de reconciliación de una especie de amnistía a lo que ha pasado en Nicaragua? La rechazamos totalmente. En lo particular, tengo que decirte que sentimos que esta ley no viene de ninguna forma, de ninguna manera a darle respuesta a la crisis sociopolítica que estamos viviendo. No le da respuesta a las madres de los muertos que hemos tenido, más de alrededor de 500 nicaragüenses que han fallecido en estos seis meses de crisis. No le da respuesta a las madres, a las familias de todos los prisioneros políticos que hoy tenemos en Nicaragua. Y tampoco le da respuesta a nuestros hermanos nicaragüenses que están pasando dificultades en otros países, que están siendo obligados a un exilio político por la persecución que están recibiendo en Nicaragua. La bancada del PLC, aunque no se ha discutido formalmente, por lo que hemos platicado entre nosotros mismos los diputados, la vamos a rechazar. No es posible que quieran meterse prácticamente en la vida privada del nicaragüense. Esto es un reflejo más del sistema totalitario, dictatorial, que el señor Ortega y la señora Murillo han querido y pretenden mantener implementando en Nicaragua y tener a todos los nicaragüenses bajo su régimen. Nosotros no lo aceptamos, creemos que se debe de respetar la constitución política de este país. El artículo 73 es bien claro y dice que los padres de familia son los responsables de educar a sus hijos y de enseñarles valores y principios. No tiene nada que ver el gobierno, el estado de Nicaragua, metiéndose en las familias nicaragüenses para decirles cuáles son los principios, cuáles son los valores que deben de enseñarles a sus hijos. Fíjense, diputada, ¿a quién le está consultando el gobierno del presidente Daniel Ortega esta propuesta de ley? ¿Con quién se reúne? Ellos se consultan entre ellos mismos, por eso te digo, esta es una prueba más del sistema totalitario implementado en Nicaragua hoy por hoy. Ellos hacen sus congresos, hacen sus reuniones en el mismo estado, en el mismo partido, reflejándose, o por una manera de meterse en los hogares de los nicaragüenses a través de las instituciones del estado, que son controladas en su totalidad por ellos dos, y quererte a través de esta ley decirnos qué es lo que podemos pensar, qué es lo que podemos sentir, qué les podemos enseñar a nuestros hijos. Es muy triste cuando tenemos un sistema educativo en Nicaragua que deja mucho que desear, y que aún así nosotros estemos preocupándonos más por querer enseñarles principios y valores a nuestros hijos. Diputado, fíjese que también está en estos momentos diciendo, algunos expertos, algunos juristas, algunos especialistas en el área de legislación y constitucional de Nicaragua, que la ley de reconciliación podría pretender dejar impunes los crímenes de la represión en los últimos días. Nosotros hemos vivido ya en los últimos días, en el gobierno de Violeta Pérez de Chamorro, lo que se llamó el pacto de transición, donde también se robó en aquel momento una ley de amnistía, que se hizo un ron y cuenta nueva, y se perdonó a todos aquellos que cometieron crímenes gravísimos en la década de los autonestados. ¿Y eso se hizo 20, 30 años más tarde? Nada. Estamos en igual o peor situación de que cuando se aprobó aquel día. Por eso yo no creo que una amnistía, si ellos están realmente buscando a través de esta ley, vaya a funcionar anteriormente a los problemas sociopolíticos que hoy por hoy Nicaragua está viviendo. Lo que en Nicaragua necesitamos, más que una amnistía, lo que sí necesitamos es un cambio profundo en nuestro sistema totalitario dictatorial que tenemos en Nicaragua. Lo que más necesitamos es que se respete la independencia de poderes, es ir trabajando en reformas profundas en un sistema electoral legal, transparente, donde podamos confiar a los nicaragüenses y sentir el deseo de ir a ejercer ese derecho constitucional de votar. Esas son las cosas que sí nos pueden apoyar, que sí nos deben ayudar. No una ley de amnistía porque no va a resolver ni va a hacer que nos olvidemos de los crímenes, que nos olvidemos de las persecuciones, que nos olvidemos de todo lo que los nicaragüenses hemos venido sufriendo estos últimos seis meses. Diputada, en relación a otro tema, lo que tiene que ver con las condenas recientemente impuestas a estudiantes, también a líderes, a activistas sociales, a campesinos, y también el rechazo de la oposición a esta cantidad de presos políticos. Es una barbaridad, es una barbaridad lo que aquí en Nicaragua estamos viviendo. De todo saber, es de todo el conocimiento de que el sistema judicial en Nicaragua está también controlado por la pareja Ortega Murillo. Ellos manipulan el sistema a sus conveniencias. Ellos controlan y toman las decisiones de quién va libre y quién no va libre. Ellos deciden cuántos años poner, dependiendo de la magnitud, de lo que ellos quieran apartar o al político que quieran excluir. Y eso es lo que estamos viendo. Es una barbaridad que a unos jóvenes, que por ejercer su derecho constitucional de protesta pacífica, cívica, les estén dando 20, 30 años de cárcel. O sea, es impresionante el dolor que estas mujeres, que estas madres de estos estudiantes, están hoy por hoy sufriendo, viendo a sus hijos en total indefensa, viendo a sus hijos tras las rejas injustamente, políticamente, y llegan a un juicio retardado, con retardación de justicia, violando la constitución, violando los derechos humanos de estos privados de libertad, con unas sentencias ridículas. La rechazamos. El PLC ha estado apoyando a sus prisioneros políticos, porque quiero decirte que mayormente son liberales. Son prisioneros políticos demócratas del Partido Liberal Constitucionalista, y por eso es que estamos ahí al frente, dando la batalla junto a sus familiares, apoyándolos incondicionalmente en todo lo que nosotros podamos. Rechazamos esas sentencias ridículas, absurdas, que reflejan únicamente los caprichos y la manipulación de un sistema judicial corrupto, manejado y manipulado por la pareja dictatorial, por el señor Ortega y la señora Murillo. Muchas gracias, diputada. Vamos a estar bien pendientes entonces de la situación en Nicaragua, y siempre consultando con usted y con diferentes sectores las posiciones que están manejando. Muchas gracias. Gracias a vos. Siempre un placer poder dirigirme a tu teleaudiencia. Saludos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y nuestro llamado. María Fernanda Flores, diputada opositora del Partido Liberal Constitucionalista en Nicaragua, conversando con nosotros sobre esta situación, el rechazo de la oposición a las sentencias en contra de los estudiantes, también otros activistas y líderes campesinos, y también el rechazo de la oposición en contra a la presunta consideración de lo que sería una ley de reconciliación en Nicaragua, que es la propuesta del presidente Daniel Ortega a través de la vicepresidenta Rosario Murillo. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias acá en CB24.